Uno, dos, y tres. Con un presupuesto de 200.000 soles aproximadamente, el pasado fin de semana fue inaugurado el sistema de drenaje pluvial de la cuadra 2 del Girón Huáscar en partido alto. A la ceremonia asistieron las principales autoridades de nuestra ciudad. El alcalde tarapotino Walter Grundel dijo que es la segunda obra de este año que inaugura su gestión. Aproximadamente en esta obra se ha invertido 210.000 soles. Hay un ahorro de 16.000 soles. Se ha podido ahorrar mucho más, pero ustedes saben muy bien que a la hora de la construcción, la lluvia, cada rato valoraban los trabajos. Y eran gastos más de gente y personal que se tenía que emplear. Pero todas las obras se van a reducir, porque en marzo estamos comprando dos bolquetes y un cargón frontal para albaratar las obras. Porque a veces los agregados en este momento han subido de precio, porque todo lo traen del río Boyaga. El río Boyaga ya está crecido. El cemento a veces se disparó hace poco por el escasez que hubo que paró la planta de Pacasmayo hasta 30 soles. Pero ya hubo volvido a bajar. Todo eso estamos buscando la economía. Entre todos los funcionarios de obra, gracias al ingeniero Nancy Batra, que nos ayude en todo sentido, y al ingeniero Javier Sinti, si no se encuentra acá. A veces estos regidores, hubo un medio de comunicación que habló de un regidor que era municipal, han tomado por asalto una banda de delincuentes. Yo quisiera que pregunte, ¿quiénes son los delincuentes entre los funcionarios? Los funcionarios que tienen, que están trabajando en la municipalidad son gente que yo he hecho, yo he calificado y he visto gente que va a apoyar la gestión con transparencia. Yo me estoy cuidando que toda la planta sea bien invertida y buscar la economía más que nada. Por eso se está haciendo muchas obras. Pero a las obras de envergadura tenemos que pedirle a Papá Gobierno que nos ayude. Va a salir un presupuesto de todo lo que es sanamiento, lo que es agua potable y desagüe. La Loma de San Pedro va a tener todos sus servicios como agua y desagüe. También estamos esperando que en marzo salga el dinero para Alincio Prado, al desfaltado, y el cambio del sistema de agua y desagüe. El rompimiento de la tinaja con chicha y el develamiento de la placa recordatoria formaron parte de esta ceremonia. Finalmente, el alcalde Tarapotino, al compás de música típica, se deleitó bailando con los vecinos de este sector. Elシャmo de la Tinaja